El grano creció y se hizo un árbol. A veces pensamos que tenemos que hacer muchas cosas. Tengo que hacer oración, tengo que hacer caridad, tengo que hacer la casa, tengo que hacer el trabajo, tengo que hacer... Bueno, sí, efectivamente, Dios quiere que hagamos cosas, pero la vida espiritual, lo más importante no es hacer, sino dejar hacer a Dios dentro de nosotros. Dejar que Él vaya transformando nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestro modo de ver la vida. Dejar que Él vaya cambiando también poco a poco nuestros deseos. Dejar que Él nos haga más tolerables los defectos de los demás o nuestros propios defectos en el sentido de no escandalizarnos y no querer arrancarlos como el que quiera arrancar una planta y hace un destrozo. Dejar hacer a Dios. Y por eso pone esta parábola del grano, que si se pone en la tierra, el grano no tiene que hacer nada, nada más dejar que caiga la lluvia. Dejar que esa genética que lleva el grano dentro vaya desarrollándose sola hasta que se convierta en un árbol. Y nosotros, que por el bautismo tenemos la genética divina, porque en el bautismo se nos dio toda la gracia sobrenatural para ser santos, para convertirnos en hijos de Dios, para poder llegar al cielo, es dejar hacer a la gracia de Dios dentro de nosotros. Y para eso es necesario siempre un poco de silencio, un poco de escucha. Sabes, Señor, qué quieres de mí en el sentido para que yo no te dificulte tu acción, para que yo no sea un obstáculo, para que mis propias comodidades, mis excusas, mi vanidad, mi codicia, mis tonterías, que no sean un impedimento para dejarte hacer. Y por tanto, no te creas que porque hagas 20 horas de oración o porque reces 500 rosarios o porque te mortifiques con látigos, que eso te va a hacer más santo. Lo que te va a hacer más santo es hacer la voluntad de Dios en el sentido de conocer la voluntad de Dios y que se haga en ti la voluntad de Dios. Esto lo entendió muy bien la Virgen María. Y por eso en la Anunciación, cuando ella escucha lo que Dios quiere de su vida, contesta diciendo que se haga en mí. Que se haga en mí según tu palabra. Es decir, Señor, hazlo tú todo. Ya conozco lo que quieres, voy a quitar todos los impedimentos, voy a apartar de mi vida todo lo que no te deja a ti actuar para que tú actúes dentro de mí. También nosotros podemos decir, Señor, qué cosas hay en mi vida que son un impedimento para tu gracia. Mis manías, mis juicios, mis prejuicios, mis tonterías. Y de verdad, Señor, que me encantaría que desaparecieran. Y a la medida de lo posible, vamos a ver cómo removemos todo aquello que puede convertirse como en una especie de capa impermeable que no deja entrar a tu gracia. Aparta de mí, Señor, lo que me aparte de ti. Quita de mi vida, por favor, quita de mi vida todo aquello que no deja actuar a tu gracia para ser como ese grano que puede crecer. Que no tengo más que dejarte hacer a ti, dejar actuar a tu gracia y no ponerte más impedimentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!